Este joven cantante, compositor e intérprete de guitarra y piano, nacido en Medellín, ha logrado en pocos años un espacio importante en la escena musical de América Latina. Comenzó su carrera en 2013 y pronto logró que sus canciones, en géneros como la balada, pop latino y reggaetón, sean premiadas y que sus colaboraciones con otros artistas se conviertan en éxitos. Hoy asegura que le da un giro a su carrera con su nuevo sencillo A Dónde Van. Los detalles se los contamos en esta entrevista con Sebastián Yatra. Y dárselos a alguien que los quiera aceptar pa' que no vuelva a pasar. Bienvenido al programa Día a Día de Teleamazonas. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Bien? Tu nuevo sencillo se llama A Dónde Van. Cuéntanos cuál es la historia detrás de la canción, háblanos del video, ¿qué giro le da a tu carrera? Pues antes que nada me encanta saludarte Ángela. Recuerdo Teleamazonas con mucho cariño, pudiendo ir presencialmente y ahorita desde casa, pero igual, como conozco mucho Ecuador, me siento ahí. Y ¿de dónde van a parar los besos cuando se dan? Y la verdad es que en la canción nunca sabe uno dónde van a parar, pero yo creo que al final van a parar en el corazón y ahí se quedan para siempre. ¿A dónde van? Me parece algo súper interesante para mi carrera porque la lleva para un lado donde más gente me puede escuchar en el sentido de que llegas a oídos como que les gusta otro tipo de música, como más alternativa o música más popular, porque esta canción tiene un poquito de todo eso, pero también con un mainstream y un rap y un urbano, es como una mezcla de todo, te juro. Yo no sé ni cómo explicarla. ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar y las miradas que no devolviste más, intento averiguar... Este es el nuevo sencillo de Sebastián Yatra, A Dónde Van, una historia que habla sobre la emoción que genera el regalarle un beso al ser amado y el riesgo que lleva el no ser correspondido. El lanzamiento de esta canción, en colaboración con Álvaro Díaz, fue el 20 de agosto y el video el 26, y hasta ahora tiene millones de vistas en YouTube, siendo tendencia en Ecuador. Sebastián Yatra nació en octubre de 1994 en Medellín. A los 12 años comenzó a componer sus primeras canciones, hasta que en el 2014 inició su carrera artística. Yatra hace melodías conmovedoras, pero además fusiona géneros como la balada, el pop latino y el reggaetón. Estos géneros a mí todos me encantan y es como el reto de encontrarme en ellos, de encontrar mi identidad y disfrutármelos y no sentirlo como algo forzado. Y eso pasa estando en el estudio y juntándose con personas que tienen como una visión parecida a uno y he encontrado como personas muy increíbles en este camino que quiero, con los que estoy agradecido y ojalá que Diosito me siga inspirando a hacer canciones bonitas. A lo largo de su carrera ha participado en una gran cantidad de colaboraciones con reconocidos artistas como Carlos Vives, Luis Fonsi, David Bisbal, Jonas Brothers, Ricky Martin, Daddy Yankee y Dana Paola. Todos los días conozco a alguien que me vuela la cabeza de una forma u otra, que me parece un musicazo, que me parece una personota, que me parece un trabajador incansable. Y eso es lindo. ¿Te pasó alguna anécdota con ellos? Con algunos por lo menos. Con Carlos Vives uno aprende cantidades, por ejemplo, de historias de nuestra cultura, como latinos, como suramericanos, con Dana Paola, hicimos todo en tiempos de cuarentena, entonces todo fue a distancia y después pudimos ya realmente como conocernos en persona porque antes nos habíamos visto solo una vez y tuvimos la oportunidad de ya cantar juntos en Premios Juventud y salió una nota con Álvaro Díaz en mi nueva canción ¿A dónde van? Que la tienen que ir a escuchar. Este cantante, compositor y empresario colombiano se ha destacado dentro de las audiencias latinas más jóvenes, logrando posicionar siete sencillos en el número uno. Cuenta con más de 12 billones de reproducciones con su música, consolidándose como uno de los artistas pop latino más exitosos actualmente. He tenido golpes de suerte grandes como compositor, por ejemplo, Cómo Mirarte, que la escribí cuando tenía 20 años en la universidad, en mi dorm, enamorado de una chica que no sentía lo mismo por mí. Y bueno, es bacano cuando uno es muy honesto en las canciones, ahí pasa algo especial. No son una canción que escribo para toda la gente ni para mí, sino que se la escribo a alguien, porque quiero decirle algo y quiero que realmente ella sienta lo que me está pasando y lo entienda. De esa forma yo pueda decir todo lo que no fui capaz de decir o lo que no soy capaz de decir. Y esas canciones me ha pasado que se terminan quedando de alguna forma. Además, es uno de los artistas masculinos latinos, top en TikTok y en otras redes sociales, con más de 45 millones de seguidores. Yo busco siempre la gente que tengo cerquita que me ayuden con las redes a hacer cosas chistosas, porque no siempre las puedo hacer yo solo. Entonces, en mi casa, claro, tenía que decirle a mis papás que no les gusta hacer eso, pero no tenía quien más decirle o a mis hermanos y ellos me ayudaron con un par de cosas. Ahorita la estrella de mis redes es Big Dan, que es mi amigo slash security slash todo acá y hacemos bailes juntos y él es altísimo y es muy chistoso. Ha ganado dos Latin America Music Awards, un premio MTV Europe Music Awards, seis Latin Grammy, entre otros. En el mundo de la música también te ha llevado a hacer imagen de marcas y empresario. ¿Cómo has logrado combinar estos dos mundos? Me disfruto las cosas que hago con marcas y trato de meterle el cariño y todo el empeño, que sean igual cosas que vayan conmigo como artista, para que tampoco la gente diga eso no hace sentido o que la marca después diga este man no le está metiendo la ficha porque no estaba realmente conectado con lo que estamos haciendo. Entonces es hacer como un proyecto en el que creamos todo siempre. En su nuevo single, A Dónde Van, Yatra nos cuenta una historia de amor desde una propuesta con alma flamenca. A Dónde Van, Yatra nos cuenta una historia de amor